Este video pretende presentar la funcionalidad de manera simplificada de la plataforma LePoint. Vamos a acceder y vamos a empezar por el sistema en la nube. Este sistema es por el que van a entrar los gerentes de operaciones y los gerentes de sucursal. Aquí ellos acceden con un correo y contraseña seguro que se les va a proveer y aquí ellos lo que van a poder tener acceso es a lo siguiente. A la sección de mi empresa donde pueden administrar secciones que son las diferentes áreas a auditar o a contestar preguntas de revisión. Por ejemplo aquí tenemos la sección sanitarios del área de producción y esta sección se compone de las preguntas siguientes. Los doble uses están limpios, los migitorios están limpios, sube fotos de la taza, se colocó papel de baño, sube fotos de las puertas, etc. Ustedes pueden agregar más y más preguntas abiertas, múltiples, preguntas de respuesta única, preguntas de foto, preguntas de fecha, preguntas de firma. Esta es la sección sección. Luego está la sección formularios. La sección formularios engloba diferentes áreas para revisar en un mismo cuestionario o auditoría de revisión. Voy a poner un ejemplo. Auditoría de varios formularios. Engloba de la sucursal Fluid Tlanepantla dos formularios o puede tener tres o cuatro o cinco o los que sean necesarios. Esto nos va a permitir hacer auditorías integrales. Luego está el área de personal. Aquí en el área de personal están las diferentes colaboradores del Point que tienen acceso a este sistema. Estos son usuarios de prueba, pero los hacemos para ejemplificar el proceso. Luego están las sucursales. Las sucursales son los diferentes clientes o áreas a los que el Point les provee servicios. Aquí se pueden agregar tantas sucursales se necesiten, tantos colaboradores se necesiten. Este sistema está creado para soportar cientos de miles de usuarios y de revisiones. Después tenemos el área de revisiones. Aquí en revisiones vamos a revisar tal cual todo lo que se audite o todos los cuestionarios que se apliquen. Aquí tenemos qué usuario lo revisó, de qué cuestionario o auditoría y en qué sucursal fue. A qué hora se creó, a qué hora fue la última vez que se actualizó, la fecha en que se guardó y si es que se finalizó. Aquí podemos ver que no se han finalizado ni este, ni este, este sí. Después tenemos las herramientas que es para continuar el cuestionario. Si es que Jesús no lo terminó, yo desde este sistema puedo hacerlo. Los colaboradores no entran aquí, los colaboradores entran a App. En los siguientes minutos en este video vamos a poder verlo. Después tengo un PDF donde puedo ver tal cual un reporte de lo que documentó Jesús en esta revisión. Este mismo PDF es el que se manda por correo al cliente. Aquí podemos verlo. Aquí está lo que se respondió, las evidencias que hubo, etc. Este es un reporte automatizado que se crea. Aquí podemos bajarlo en Excel, podemos volver a enviarlo al cliente o podemos borrarlo. Esta es la parte de revisiones. Y luego tenemos un dashboard. En el dashboard podemos ver de manera graficada la participación de los colaboradores, quién es el colaborador más activo, cuál es la mejor sucursal, sucursal con áreas de oportunidad, sucursal más activa. Y el sistema va graficando en función de cómo va desempeñándose cada colaborador y cada sucursal. Estos datos son de prueba, insisto. No hay un colaborador Jesús ni hay una mejor sucursal. Todo esto es meramente para ilustrar este proceso. Este es el sistema. Esta es la plataforma vista de manera simplificada. Este es un pequeño tour. Vamos ahora a pasar a la app. Y vamos a meternos con este usuario, con el usuario Jesús. Ahora vamos a acceder a la app. Aquí tenemos la app de Lepoint. Vamos a acceder con el usuario que dijimos hace un momento, que es el de Jesús. Y aquí tenemos las sucursales a las que pertenece Jesús. Vamos a acceder a Fluidla Nepantla. Y aquí en Fluidla Nepantla vamos a acceder a la auditoría de limpieza, que tiene la sección Sanitarios Área de Producción, que es la que vimos hace unos minutos. Accedemos y aquí tenemos las preguntas que vimos. WC limpios, migitorios limpios. Sube fotos de la taza, se colocó papel y jabón de baño. Hay que acordarnos de lo que vamos a responder para revisarlo en el sistema en un momento. Vamos a decirle WC limpios, no. Migitorios limpios, no. Vamos a poner una foto de la taza. Vamos a poner cualquier foto. Vamos a poner comentario, XX. Vamos a decirle se colocó papel de baño, no. Y vamos a subir una foto de las puertas. Entonces, si se fijan, a todo le ponemos que no. Y subimos una foto. Listo. Ya está la auditoría guardada. Es todo. Eso es todo lo que va a hacer el usuario. Esto ya se grabó en la app. Esto ya se reportó en tiempo real. Así es como funciona. Una vez más, regresamos a la sección Revisiones. Y aquí tenemos la revisión que hizo Jesús. Auditoría de Limpieza, Fluitlanepantla. Y vamos a continuarla porque no la terminó. Esta es la que acabo de hacer hace un minuto. ¿Se acuerdan? Puse WC Limpios, no. Migitorios Limpios. Aquí está mal escrito, pero bueno. Eso se cambia en la edición. Como vieron hace unos minutos. Migitorios Limpios, no. Sube una foto de la taza. Aquí sube una foto de la taza. Se colocó papel y jabón de baños, no. Sube una foto de las puertas. Esta fue mi foto de las puertas. Aquí podemos ver lo que el usuario Jesús documentó. Se puede ver, insisto, tanto como sistema para continuarlo, como PDF para que quede guardado, se imprima o a su vez se dirija al cliente. Aquí podemos abrir WC Limpios, migitorios limpios, foto de la taza, fotos de las puertas. O podemos bajarlo en Excel para a su vez poder editar lo que queramos. Vamos a bajarlo y vamos a abrirlo rápidamente. Nada más para que puedan ver cómo funciona y cómo se visualiza. Aquí está. Aquí tenemos la auditoría y lo que Jesús va a contestar. También es otra manera de verlo. Este es el proceso de inicio a fin. Es de manera muy simplificada, pero lo que buscamos es presentar cómo opera y que se comience su uso.